hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis espero que vean como siempre mira que estoy aquí de pintura mira como queda aquí el sepulcro la tumba de juan francisco burgo mira es que aquí hay una chimenea mirad está pintadito en condiciones cuán bel palustre que soy y tenéis un whatsapp un cason de hito con el palustre y con el palustre oíde con el palustre el palustre no con la espátula perdonarme con la espátula más o menos coño una espátula y una poa de una valleta de la cocina bueno aquí hay un carro que está ahí desmontado y lo tenéis ya ha terminado el techo completo mirad el techo está todo espuma ahí para que no nos entre nada ahí tampoco no nos entra ni sale nada todo está aire aún completamente aquí no entre ni sale ningún paro ni uno ni uno es que no puede salir mientras vamos a ver que la modifica últimas modificaciones está aquella parte de aquí ya está el sistema automático de agua se está limpiando todas las tuberías todo es toda en todas es decir mañana posiblemente me venga ya ese ya todos los paro de concurso a esta parte con la gota ya para ir observando y viendo vale vamos a empezar por ahí tenemos los comer que no vea cualquiera zarta todo lo que ha salido por ahí bueno hemos acabado esta parte hemos acabado mirad que está todo normal estoy todos los domingos esta parte de aquí hemos puesto chapa sandwich y ya toda la claridad que había ahí se ha quitado vale para la voladera aquí tenemos los parito que mañana tengo que darle de comer y de beber lo voy a sacar todo intentar sacarlo todos mañana el lunes que mañana no puede estar a tope que por cierto el código halloween 12 12 por ciento que pues 10 no no un 12 disculpa modificaciones en vez de 15 ni porque el carro quedaba aquí atrás mira esto no porque lo quita mira el carro daba aquí atrás y no llegaba y la aula quedaban de este de este largo para adelante y quedaba estéticamente feliz y de aquí ahí había unos 25 centímetros y dos apartó el acuerdo atrás aprovechó el carro que que los quieren un amigo mío queda aquí le mando un recuerdo y voy a poner aquí en vez de 15 voy a poner 20 pero he pegado la pared voy a poner mañana me vi por una vigueta voy a cogerlo aquí porque iba a poner 25 pero 25 no entra me entran 20 de donde está la marca que está visto lleno de rotulador he cogido marcado aquí mirad desde aquí el hombre rotulador lo veis de ahí viene para acá porque esto esto lo que mide la más o menos hasta aquí 270 con incluyendo rollo vale y llega desde ahí hasta allí allí arranca más o menos arranca al ser un poquito más para atrás porque ahí como va lo que la el rollo por lo ser un poquito más para atrás y de ahí para que arrancaré para que de aquí se vean panorámico y se verá el aviario increíblemente todavía con más profundidad de aquí mirada de aquí se verá aquí profundidad lo veo no allí los carros cogidos en vez de estar tan metido viene para acá y se verá entero el panorámico vale para que lo sepáis que digo liado lo ve la pintura está pintando mira cómo quedado he terminado la chapa mañana sale también espuma de poliuretano a toda esa junta esto está también tapado toda la parte todos todos si mira cómo queda no quiero entender las luces porque está los padres concursos ni lo he mirado este año lo voy a decir la verdad me importa si gano algo va a ser de chiripa porque es que no veas que no me da tiempo va a tenerlo cien por cien está todo eso lo veo no he sacado toda esta parte de ahí no está cerrado ahora de aquí lo poquitito eso lo cierro con espuma de poliuretano que mañana lo cierro todo lo corto con el cuchillo y que una cosita así y se acabó aquí ni entre ni sale ni entre ningún paro de que no sea de aquí nada es nada para que lo sepáis muy contento mañana compadre la vigueta pondré una vigueta para atrás para que haga fuerza lo cogerá el muro y ya está y como siempre ya sabéis seguimos y vamos a avanzar a diario y si no pasa nada mañana en esta semana saco todos los paros y empezamos la preparación de la crienda más que estén con el sistema automático de agua que está aquella parte ahora cuando termine esto mañana lo pongo aquí pongo todo sistema automático de agua que lo tengo todos los ojos y arrancamos y vamos a meterle caña que vaya a ver una cosa guay 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 un aviario guapísimo vale poquito a poco para que veáis como va quedando el aviario esto de aquí lo arrancaré porque está más pues no sé como la medida me dio más no se es normal y quedan 20 aulitas aquí pero en panorámico arranca de allí para acá que donde veis la de esto sale 30 centímetros desde aquí se ven panorámico ahí arranca la jaula ahí y termina ahí donde termina esta y se ve todo lleno de jaula pero con mucho espacio muy guay sin agobio sin nada lo veis y quedará un pasillo enorme después vamos por la cocina ponemos la cocina nueva y la semana que viene pongo la tele y ya la semana que viene cuando pongamos la tele a la papá bueno la papá no tengo que lavar este miércoles este viernes ya joder que la otra me voy a reyomilia joder señores cómo pasar tiempo pues ya sabéis bueno os veo aquí ya sabéis a los windows de 12% directo pone código de descuento halloween 12 que lo pondré por aquí y ya sabéis que aquí vamos última reforma hemos cambiado de última hora reforma de última hora cambio de opinión se va a llamar porque otra no hay y hasta seguir luchando bueno señores muchísimas gracias gracias por estar ahí hasta otra amigo los canarios está otros minutos un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego